Está haciendo un calor bárbaro en el planeta, en todas partes, un calor extraordinariamente alto. Pero aquí en Brooklyn, uno de los lugares más fotografiados en Nueva York, debajo del puente de Manhattan con el edificio de Empire State al fondo, es un momento para distraerse y olvidarse del calor que hace, porque uno no puede hacer nada por cambiarlo. A propósito, tengo una pregunta para ustedes. ¿Qué sucede con el dinero que se deposita en la cooperativa Buschuk Runa en el Ecuador? ¿Qué sucede con ese dinero? Ese dinero no se queda en bóvedas, ese dinero sale a producir, a producir empresas para que las personas puedan tener ingresos y para que puedan generar fuentes de trabajo. Ya está la guayaba lista para la venta. Bueno, eso comenzó hace unos 35 años. Sí, entonces usted sabe que todo se comienza de abajo, ¿no? Sufriendo, luchando. Yo recorría con una bicicleta. Yo no tenía transporte, además que una bicicleta. Y que con eso cogía un cartoncito y ponía al lado atrás y continuaba. Aquí tenemos el maní, que también hacemos los manises, hacemos manjar de leche en tarrinitas, diversos productos. Ese es el motivo del nombre Dulcería Manizales. Aquí estamos en la bodega, aquí es donde guardamos el maní, allá el azúcar. Ahorita están unos 25 quintales de maní. Esto es en el mes, en el mes utilizamos los 25 quintales. Es turrón de miel de abeja. Tiene huevos y tiene la miel de abeja. Hacemos de la conjolín. Aquí se hace el maní, las bolitas. Se hacen las bolitas que vienen con el ajonjolín. Si hay que ha visto usted, mi señor. Se llama maní en confitado. Acá tenemos una máquina de guayaba. Esta ahorita está batiendo la guayaba, para el dulce guayaba. Pero estas pailas llevan unos 60 litros, 80 litros de líquido. Para comenzar, primeramente con la guayaba, tenemos aquí ya la guayaba después de haberle cocinado. Ya la guayaba cocinada viene y se le pone por aquí. Ya está la guayaba lista para la venta. De la guayaba hacemos estos productos también. Guayaba mismo que viene con manjar de leche. Sí, con cucharita. Esto inclusive viene bien sellado para que sea higiénicamente con sello de dulcería manizal. En cuanto a los supermercados, en especial, nosotros, nuestro producto tiene, la plaza es baños. La provincia de Tumuragua, baños. Entonces, ahí entregamos en toditos los puestos y la gente que viene de turismo es la que compra. Ahora vayamos con el proceso de la leche. Todo esto es dulce de leche, ya está cocinado. Sí, aquí ya está listo. Aquí viene a secar el dulce, a tener un proceso de enfriamiento. Entonces, una vez que ya está frío, ya está consistente la cortada, entonces va acá a la cortada donde usted, ya está aquí, ya está cortando. Ya los dulcecitos de leche ya empacados, desfundados. Antes lo hacíamos a la mano, pero ahorita ya es máquina. Esta máquina compramos con préstamo de mucho runa. Sí, fuimos, solicitamos un préstamo para la compra de esta máquina y nos facilitaron. Me cuesta 18 mil dólares y me dieron ahí a los tres días de haber hecho el trámite y tenga los billetes. Y me compré esta máquina. Gracias a mucho runa. Somos total seis. Cuatro operarias y los dos dueños. ¿Qué recomendaciones le harían a otras personas que están pensando poner su propia empresa o comenzar su emprendimiento? ¿Qué deben hacer? No tengan miedo, que cualquier cosa, cualquier emprendimiento que quieran hacer, que lo hagan. Porque a veces por miedo uno se queda, se queda, pero no. Si es que uno no se pone en práctica, nunca lo vamos a lograr. Sino que pierdan ese miedo y lo que tengan que hacer, lo empiecen haciendo ya. Porque a veces uno sí se tiene miedo, a nosotros también nos ha pasado que de pronto uno se piensa en que tal vez que no se va a vender. O tal vez sí me dicen, no, pero eso no. Pero si uno no se empieza, no se sabe si es que le irá bien o no. Entonces la gente que quiera entender que no tenga miedo, que siga adelante. Y con la ayuda de Dios siempre lo logramos. Y cuanto más, pues el apoyo que está dando mucho Runa, está dando a los emprendimientos. Y justamente estos días nos ayudaron con un préstamo. Y de eso ya tenemos designado ese dinero para otro trabajo, para seguir adelante con nuestra empresa. Sí, así es que les animo, estimadas personas, acudan pues a muchos Runa, que nos ayudan. Y está bien, hagan lo que ustedes tengan en su mente y pónganle a trabajar la mente. Nuestro sueño que tenemos y desearíamos cumplir es que nuestro producto sea exportado. Sí, queremos que nuestro producto, si es que pudiéramos algún día enviar a otro país. Porque ya a nivel nacional nuestro producto ya es, ya enviamos a todo el país, digamos. Entonces ya de aquí lo único que nos falta es internacionalmente. Estamos situados en Huachichico, barrio La Magdalena. Es de las calles Antonio Palomino, entre Ramón Salazar y Manuelita Sáenz. Estamos a la orden para servirles y para atenderles los pedidos que ustedes deseen. Entonces eso es lo que sucede cuando usted deposita su dinero en la cooperativa Muchos Runa o cuando aplica por un préstamo para comenzar su propio emprendimiento.